Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de las diferencias en las especificaciones de vídeo entre la Canon EOS C70 y EOS R5. Las dos cámaras son herramientas pequeñas, pero increíblemente potentes para los cineastas. ¿Pero en qué se diferencian sus especificaciones y cuál de ellas es la opción adecuada para las necesidades de producción? Aquí vamos a hablar de algunas de las tecnologías que comparten y las diferencias clave entre la EOS C70 y la EOS R5. La primera diferencia es el sistema de montura RF. Tanto la EOS C70 como la EOS R5 utilizan el revolucionario sistema de montura RF. Gracias a la amplia montura y la corta distancia de registro, básicamente los diseños de los objetivos sirven tanto para vídeo como para fotografías. La comunicación de las 12 patillas con el objetivo de la montura RF ha permitido el desarrollo de funciones como la corrección del desajuste de enfoque electrónica y la mejora de la estabilización de la imagen. El sistema de abertura también se ha rediseñado para realizar transiciones en incrementos más pequeños, lo que implica que no existe ningún cambio en los niveles de brillo que distraiga cuando se ajusta la abertura al grabar vídeo, algo que contrasta con lo que ofrecen los objetivos convencionales. A fin de ofrecer una integración perfecta con la amplia gama de objetivos EF, hay disponibles una serie de adaptadores de montura EF a RF, incluido el nuevo adaptador de montura EF EOS R 0,71X de Canon que mejora el rendimiento de los objetivos EF de dos formas diferentes. No sólo conserva el ángulo de visión completo de un objetivo EF full frame en el sensor super 35 milímetros, sino que su conversión óptica permite mejorar la transmisión de luz en un paso aproximadamente. Esto significa que un objetivo, por ejemplo EF 24-105-F4, se convierte en la práctica en un objetivo 24-105-2-8, cuando se utiliza con el adaptador de montura EF EOS R 0,71X que estamos hablando, ofreciendo ventajas significativas en condiciones de baja iluminación. La segunda diferencia podríamos decir que es la estabilización electrónica frente al IBIS. Lo que sería una de las ventajas que ofrece la mayor velocidad de comunicación de la montura RF es la estabilización de la imagen mejorada. Los sistemas de estabilización de la imagen de ambas cámaras ofrecen un control coordinado de los objetivos RF con estabilizador de imagen para reducir los efectos del movimiento inestable de la cámara en mano. La EOS C70 y la EOS R5 de Canon se diferencian en la implementación de la estabilización de la imagen integrada, mientras que la EOS C70 emplea un sistema de estabilización electrónica de la imagen EIS, la EOS R5 ofrece además un estabilizador de imagen integrado en el cuerpo IBIS con desplazamiento de sensor. La EOS C70 de Canon incluye el mismo sistema de estabilización electrónica de la imagen de cinco ejes que ya presentaban la EOS C500 Mark II y la EOS C300 Mark III. No obstante, gracias a la mayor velocidad de comunicación con el objetivo, la estabilización óptica y la integrada en el cuerpo pueden comunicarse de manera fluida y trabajar conjuntamente. No sólo el aspecto óptico de la estabilización de la imagen es mucho mejor que los objetivos EF de generaciones anteriores, sino que también se ha ampliado las funciones EIS agrandando el modo EIS digital Super 16 a la EOS C70. Este recorte la imagen a una resolución en 2K nativa, pero utiliza el área periférica del sensor 4K para conseguir una estabilización más potente todavía. El IBIS de la EOS R5 se complementa con la estabilización óptica de la imagen en los objetivos compatibles para producir grabaciones más fluidas y estables y reducir drásticamente el desenfoque de la imagen causada por la trepidación. El sistema se ha diseñado para funcionar junto con cualquier objetivo RF o EF con sistema de estabilización. Eso sí, consigues una mejora notable si utilizas un objetivo RF con estabilización de la imagen gracias a la mayor velocidad de comunicación que permite la montura RF. Además, por si no fuera suficiente, se puede añadir estabilización digital a estos dos sistemas ópticos, con un ligero recorte de 1,1 en la imagen. La tercera diferencia serían los sensores Super 35 frente a los sensores DGO. Una de las diferencias clave entre la EOS C70 y la R5 de Canon se encuentra en sus sensores de imagen. La EOS C70 utiliza un sensor Super 35, mientras que la EOS R5 incluyó un sensor Full Frame. Aunque la tecnología subyacente también es diferente, la EOS C70 cuenta con el innovador sensor DGO 4K Super 35 de Canon y el procesador de imagen DIGIC DV7. Se trata del mismo sensor que encontramos en la EOS C300 MAR3 de Canon, que ofrece 16 pasos de rango dinámico gracias a su tecnología de salida de ganancia doble DGO. Esto funciona en el nivel del sensor, antes de aplicar cualquier tipo de procesamiento a la imagen. Se producen dos imágenes independientes a diferentes niveles de amplificación. La cuarta diferencia sería el diseño compacto y funciones de vídeo profesionales. Con un formato que tiende un puente entre el mundo de cinema EOS y las cámaras reflex y mirrorless de Canon, el diseño de la EOS C70 ofrece un alto nivel de movilidad. A pesar de ello, cuenta con todas las funciones profesionales que esperamos de una cámara cinema EOS, como las entradas mini XLR para grabar audio de forma interna, los filtros de densidad neutra incorporados y la capacidad de grabación ilimitada. Si eres un cineasta que rueda producciones de diversa índole, desde trabajos empresariales hasta cine independiente pasando por boda, estas son tres funciones esenciales que vas a necesitar. Se trata de funciones simples para una cámara de vídeo, pero la EOS C70 es la primera cámara en incorporarlas en un cuerpo tan compacto. A pesar de su formato reducido, la EOS C70 no escatima en controles físicos. Cuenta con 13 botones personalizables, una palanca de control tipo joystick bidireccional y una pantalla 16.9 articulada de 3,5 pulgadas de tamaño. La quinta podríamos decir que es la tecnología Dual Pixel Temos AF compartida. Las dos cámaras ofrecen la tecnología Dual Pixel Temos AF de Canon para realizar seguimientos con gran capacidad de respuesta y una precisión tranquilizadora cuando la situación lo demanda, lo que resulta muy útil para la grabación en movimiento y en solitario. La EOS R5 cuenta con la nueva tecnología Dual Pixel Temos AF2 que cubre una amplia área de la imagen y ofrece detección de animales integrada. Las dos cámaras se benefician del EOS ITRAFX, una avanzada tecnología de enfoque automático basada en aprendizaje profundo que hizo su primera aparición en la EOS 1DX Smart 3 de Canon. Esto hace posibles las excepcionales capacidades de seguimiento de caras que observamos ahora en la EOS C70 y obviamente la EOS R5 las lleva más allá con sus funciones de seguimiento de animales. Una función de enfoque automático que no ofrece la EOS R5 es el modo solo de cara de la EOS C70. Esta función inteligente de seguimiento de enfoque automática solo enfoca cuando se detecta una cara en el encuadre. Cuando alguien abandona la escena en vez de enfocar el fondo espera a que aparezca otra persona en el encuadre para volver a enfocar, ofreciendo un resultado mucho más cinematográfico. 6. ¿Qué cámara es la adecuada para ti? Más allá de las especificaciones principales, la EOS C70 y la EOS R5 ofrecen a los cineastas una propuesta similar. Una cámara con gran facilidad de movimiento que consigue una calidad de imagen excepcional. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para ti y tus necesidades de producción de vídeo? Si la grabación de vídeo es tu único objetivo, la EOS C70 debería ser tu favorita. Al fin y al cabo, es una cámara de vídeo, mientras que la EOS R5 es una cámara híbrida con grandes funciones de vídeo, pero orientada a la fotografía. Las dos cámaras están diseñadas para usuarios diferentes, pero se complementan muy bien. Como cámara 4K de nivel básico del sistema CinemaEOS, la EOS C70 es un excelente complemento para la EOS C300 Mark III en producciones cinematográficas en las que se necesite una cámara de formato pequeño para escenas de acción o secuencias con drones. Las dos cámaras comparten las mismas características como el formato XF AVC, el sensor de Go y los modos Canon Lock II y Canon Lock III. Dicho esto, la EOS R5 puede entrar en juego como cámara secundaria a la EOS C70 cuando se necesita una resolución superior para ciertas tomas. La EOS R5 graba con la misma matriz de color que todas las cámaras EOS CinemaEOS. Con lo cual un poco este sería el resumen. Así que espero que os haya sido de utilidad este pequeño vídeo y cualquier duda podéis escribir a esteve arroba fotok.es. Nos vemos pronto. Hasta ahora.